hola hola amigos bienvenido a otro nuevo vídeo bueno en el campo siempre cumpliendo muchas actividades hoy día nos ha ocurrido escarbar papas bueno estamos con mi mami ahí está escarbando bueno la papita está ya nos ha dado muy bueno está entrando la gusanada bueno hoy día vamos a trabajar hasta donde se pueda estas son las ricas papitas que están bueno que estamos escarbando bueno que no es la época del escarbe pero la que está obligando es uno la clima me parece que va a continuar la lluvia encima de la gusanada hay papitas ya con gusano cuando suma el gusano hay que cosechar bueno estas papitas especialmente son para sancochar ya supongo a la tarde comeremos ya un papa sancochadito con queso así estamos amigos bueno a seguir trabajando vamos a ver porque no voltea su cara Ya me ha ganado mi mamá Karen Escaroel, ya se va con su carga Ya me ha ganado, ya se va con su carrera, ya se va con su carrera, ya se va con su carrera, ya se va con su carrera Está divertido mi mamá, es el primer que le están firmando, le parece algo novedad para ella Mira la cámara mamá, hola Ariglas, Alilanchukasianquiches Alilanchukasianquiches, y bailan Papata has pisaiko, Katie Papata has pisaiko, Katie Papata has pisaiko, Katie Papata has pisaiko, ya se va con su carrera, ya es la mejorpa Se va con su carrera, la maquita ya se va con su carrera, la maquita ya se va con su carrera y 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 ela y y y y las y es decir que se tiraban con la papa en la espalda como al bombo y luego con la papa grande pues en la espalda pero eso vamos a ver en los próximos videos ese juego que todavía en algunos sectores pero acá propiamente vamos a mantener y como se decía antes inclusive bueno si alguien dejaba papa por ahí que le veían por atrás a otros personajes ya le jalaban o bien le bajaban el pantalón antes de utilizábamos correa o el cinturón solamente eran fajas entonces esas fajas le soltaban las mujeres ya olvídense bonitas tradiciones que se ha perdido pero esperamos cultivar y mantener en las siguientes ediciones de hacerlos ver toda esta historia de escarbe de papa bueno ahora nos toca cargar la papa vamos a echar a un lugar esotéjico para que salga un gusanito ala ya había dejado papa ya se ve que me van a bajar el pantalón no esotéjico el chuchico está ya comiendo miren bussando allá Ese chinchico Pajarito también Estamos echando la papa Para que salgan Los gusanitos Y que se lo coman los pajaritos Porque si no Lo vamos a darlo de ese sentido A los gusanitos nuevamente Va a entrar a la papa Y va a empezar a comer Pero antes no había Situaciones de hacerlo aquí Solo era tranquilo No había paja No había gusano Todavía no estamos ubicando Los gusanitos Vamos a verlos Son gusanitos blancos Que destrozan toda la papa Ya no te dejan nada Aquí ya debe de haber Unos gusanitos A partir de un camino A partir de un camino Con chuchico La papa está muy lodo Con la caída del sol Siento que esto todo se va Va a quedar un poco limpio Una hora después Una hora después Lo enveje Y ¿Dónde me firma? Está cansado Bueno, bueno amigos Estamos todos cansados La cosecha del día de hoy Bueno Y más rato Vamos a zancochar estas papas Porque hoy día no hemos almorzado No sé dónde se fue mi mamá Se ve que me había dormido en la chacra Y en un momento que me doy cuenta Ya no estaba Entonces a la tarde Haremos papitas zancochadas De jontis Y comeremos con queso Hasta el próximo video amigos Bueno, bueno En el camino le encontré Que estaba mi mamá acá Me había dejado solo Ahí en la chacra Cansado Hola amigos ¡Ya! 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 ¡Ya!